Si te has preguntado cómo luce actualmente el Parque Nacional Yosemite en California, aquí te voy a mostrar un poco en este video. Como todos sabemos, ha llovido mucho en días pasados. De hecho, a mí me tocó un día lluvioso en mi visita. Cayó nieve y estuvo todo el día así como te lo estoy mostrando. Por la mañana nos tocó un poco de lluvia. Más tarde empezó a nevar y ya por la tardecita el clima cambió un poco y nos dejó apreciar un poquito el sol. Pero en este momento te voy a mostrar cómo luce actualmente el río Merced. Este es un río precioso que cruza dentro del Parque Nacional Yosemite y así luce a todo su esplendor. Mucha lluvia, mucha corriente en este hermoso río. Aquí te dejo el video y espero que lo disfrutes. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.